Ya tú sabes, ya tú sabes. Hola, ¿qué tal? Para fotos, para el más compacto. Péguense, por favor. No te ves que hay que decir. ¿Quién falta? Ahí está, Apio. Guapio. Aquí abajo, chicos. Aquí al centro, chicos, por favor. Al centro, por favor, todos. Derecho, por favor. Derecho. Aquí, chicos, al que llegó temprano. Centro, abajo. Una más, una más. Centro, arriba, centro, arriba. Centro, arriba. A centro, arriba. Daniel, a la derecha, por favor, aquí. Izquierda. Aquí abajo, por favor. ¿Te vas a parar, por favor? Aquí abajo, una abajo. Chicos, de este lado, por favor. Aquí al centro, por favor, chicos. Derecha. 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 Nota en la derecha. No más, chicos, centro. Párate, párate, centro. Párate, párate. Acá en centro, acá en centro. Chicos, siéntate. Ponga el tesoro, amigo. De este lado. Una más aquí, por favor. Izquierda. Aquí al izquierdo, todos, por favor, por favor. Por favor, por favor. Una más con los de la prensa. En medio, por favor. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Los que se desmañanaron. Gracias. Sí. Es súper temprano para estar aquí. Gracias, chicos. Vamos a comenzar. Yo ni he desayunado, pero ahorita me voy a hacer una toca de chilequil. Gracias. Gracias a todos. Ahí está, güey. Ya está. Gracias. Qué bueno. Necesito que hayan iniciar segunda. ¿Soy yo? ¿Es calor o me quito la chamarra? No, no soy yo. Pues primero que nada, buenos días. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. De verdad, son ya conocidos, ya son familia. Entonces, les agradecemos de todo corazón que teniendo tantas cosas se hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Buen día y muchas gracias. Buen día y muchas gracias. De Halloween. Platicarles un poquito de cómo nació la idea, qué es lo que puede esperar la gente y sobre todo de cuáles son los planes de caba a fin de año. nada, estamos regresando a las preguntas, el concierto es el 25 de octubre en el Fronton México es un show de cabaje, no nos hemos presentado solos en la Ciudad de México desde que regresamos hace casi 15 que nos presentamos en la Ciudad de México y nada, pregúntenme, ¿qué quieren saber? yo sí les quiero decir un poquito la idea de este concierto nace por el simple y puro gusto de que queríamos hacer una fiesta de Halloween y celebrarla con todos ustedes los cabazos desde hace muchos años, nos fascina bueno, a poco nos fascina disfrazarnos nos encanta disfrazarnos nos encanta celebrar muertos nos encanta celebrar Halloween y este año dijimos que si hacemos una fiesta de Halloween y entonces de ahí se fue modificando, transcribersando y terminó en un concierto de Halloween donde podemos compartirlo con toda la gente que nos quiere ir a ver en donde los invitamos a todos a irse disfrazados en donde vamos a estar disfrazados nosotros realmente como nos dicen, bueno y por qué no un concierto en el auditorio y sí, por qué no pero simple y sencillamente teníamos ganas de una vez más romper paradigmas hacer algo distinto hacer una fiesta divertirnos creemos que pronto en México es una opción distinta y divertida y por eso nace la idea de hacer ese concierto sí, también mencionar que obviamente es una fiesta que para mayores de edad ¿por qué? porque va a haber alcohol va a haber DJ va a haber música después va a haber un pre y un after del show obviamente hay artistas invitados tenemos artistas invitados no diremos obviamente porque ya saben que no se dicen esas cosas pero estamos muy contentos y además también como dicen mis compañeros venimos también a darles otro tipo de noticias muy contentos pero empezamos por la fiesta así es ¿ya cómo? no sé mira, en los boletos les voy a decir hay diferentes tipos de precio para los que quieran así estar ya saben respirando nuestro mismo perfume que tenemos los cabas huelen otros que de plano dices eh, más o menos fíjate que invertí más al disfraz bueno, pues un poquito más atrás tenemos de todo la verdad es que es un show que es muy accesible también los precios para cualquier persona finalmente creo que hoy en día ya no existen tan buenas fiestas de Halloween y creo que los cabas dijimos oye, ¿por qué no? un show caba, música, fiesta drinks creo que tiene todo tiene todo este elemento increíble que necesitamos en octubre hay que festejar siempre y esta es una muy buena justificación y también ah, también decir que este va a ver pueden ir todos disfrazados nosotros por primera vez no vamos a ir en vestuario vamos a ir disfrazados cero la pestaña perfecta cero o sea, vamos a ir disfrazados no les vamos a ir de qué pero yo sí yo sí perfecto sí bueno el apio perfecto nosotros no pero pero sí decir que nuestros patrocinadores también se están poniendo guapos y habrán regalos para el mejor de estos frases entonces estamos muy contentos pero chequen las redes ah, exacto exacto los precios están jamás como un auditorio nacional evidentemente y o como una arena jamás están como bastante accesibles y en cuanto a música nueva ¿tienen planes de grabar canciones nuevas? ¿qué pasó con Z-Track? ¿tienen disquera? cuéntenos ah, ese es uno de los puntos que queremos también mencionar cambiamos de management desde diciembre ya no estamos en el en Z-Track y en Ocesa que siempre habrá una conexión con ellos especial porque siempre fueron parte de la carrera de cabal y tenemos estamos siempre agradecidos con Ocesa y con Z-Track de además amigos de toda la vida pero ahora estamos en manejadores entonces manejadores es los manejadores ahora nuestro manager se llama Wax y él tiene como headliner a Montlafert Repila este Jumbo entre otros es un es un management más alternativo que acaba nos llamó muchísimo la atención estar buscando cosas diferentes evidentemente no es que cantemos música diferente ni vamos a cantar mañana reggaetón simplemente queremos gente que sepa conozca el medio de hoy mucho mejor que nosotros que haga unas cosas las cosas diferentes por ejemplo vamos a estar en el evento Catrina el 7 de diciembre en Puebla entonces para nosotros presentarnos en un escenario con puros compañeros alternativos de rock de diferentes conceptos y géneros y géneros está padrísimo entonces ese es otro de los temas que queríamos platicarles que estamos muy contentos creo que acaba siempre nos hemos ocupado o preocupado por nos hemos ocupado y preocupado por borrar líneas en cuanto a géneros y a final de cuentas siempre hemos creído y siempre hemos defendido que cuando se hace buena música no importa qué género provocantes a final de cuentas la idea es trascender entonces yo creo que al estar con una nueva empresa con un nuevo management con gente que tiene ganas que hace las cosas diferentes también nos obliga a nosotros a pensar diferente a hacer las cosas diferentes y quien sale ganándose al público en cuanto a nueva música no hay nada concreto todavía pero si hay muchos planes y no nada más planes tenemos ganas lo cual es lo más importante ahora nada más falta encontrar tiempo gracias a Dios estamos tapados de trabajo de aquí a fin de año seguimos en el 90% vamos al centro y Sudamérica a Estados Unidos regresamos y terminamos aquí en México con una arena Monterrey arena Ciudad de México arena Monterrey vamos a Puebla Querétaro regresamos al corregidor en Querétaro y no queríamos por supuesto que pasara el año sin dar la oportunidad a nuestra gente de que nos viva solos como decimos el año pasado en Ciudad de la República ahora en la Ciudad de México el dance de este evento dice que lo podemos tratar atrás por sus éxitos pero es Halloween ¿qué piensan agregar a este show que se llama ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿qué piensan? si va a haber algunas canciones que sí van han de ver tema de Halloween obviamente y vamos a aprovechar también para cantar canciones que tal vez no tengamos en el show normal pues porque el público también lo pide hicimos una encuesta más o menos de qué raro que querían escuchar y sí hay canciones que no teníamos como también somos muy fans de eso de la parte de lo oscuro este también está como muy raro ¿no? gracias no sí hay canciones muy padres hay canciones muy padres de Halloween muy representativas y obviamente nosotros también nos estamos preparando digo a pesar de que es una fiesta es Halloween tal los cabas siempre los preparamos al cien y obviamente estas canciones pues vamos a tener vamos a hacer secuencias coreografía este todo todo vamos a hacer y preparar para que pues realmente tengan un show como se lo merecen y que se la pasen súper bomba ¿qué tal la mezcla de ritmos meter rockeros para también meterle otro tomaremos otro tomaremos no no sí hay sí hay sí tenemos por ejemplo hay que los cabas siempre nunca quieren decir nada pero yo sí voy a decir por ejemplo hay una ronda que el caba hay una ronda ser de aire vamos a cantar esa ronda de caba que nunca salió que se llama ser de aire y que está increíble pero no hay millones o sea esa es la única que les vamos a decir que es la que vamos a hacer aparte de caba que no conociera pero sí vamos a hacer muchas mezclas dentro de las canciones que ya conocen Sergio como que va a hacer él siempre trata la parte musical por eso es tan cauteloso entonces sí va a ser unas mezclas padres no sé mucho más actuales exacto entonces va a estar padre la verdad sí las canciones el setlist que está está interesante hay rolas que no son nuestras este que va a ser un reto va a estar divertido entonces pero va a estar va a estar cool ¿qué tal? este es Marco Mejía de San El Sol hola Marco a propósito de esta parte de Halloween y que lo relacionamos con los miedos y que pues prácticamente todos tenemos miedos cuéntenme un poquito ya ahorita que tienen esta trayectoria ¿qué miedo así tenían de cuando iban iniciando la carrera que decían híjole es que si me pasa esto en verdad no se puede pasar ir a una conferencia de prensa ¿y qué miedo es el que tienen ahorita con lo que va a venir? ¿tienes tiempo? yo creo que yo creo que son muy similares a final de cuentas yo creo que todos cuando crecemos cuando estamos en la escuela cuando salimos de la escuela o de la universidad todos tenemos miedo a no lograr nuestras metas todos tenemos miedo a tal vez decepcionar a la gente que nos quiere y nos apoya todos tenemos miedo a no dar lo mejor a no poder ser lo mejor la mejor versión de nosotros mismos y yo creo que eso eso fue cierto desde un principio y sigue siendo cierto hoy definitivamente acabar siempre nos hemos enfocado más en el lado positivo que en el negativo en justo en agarrar al toro por los cuernos y vencer esos miedos y juntos creo que lo hemos logrado lo hemos logrado muy bien tanto en lo laboral como en lo personal y nada en lugar de preocuparnos de si el concierto va a ser un éxito si la nueva canción que saquemos va a ser un éxito si el nuevo proyecto va a ser un fracaso es nada más enfocarnos día a día en lo que podemos hacer que está en nuestras manos para dar lo mejor de nosotros para que la gente tenga lo mejor de nosotros y soltar expectativas de este lado Momo Montes del Coto ¿cómo están? chicos ustedes siempre también manejan mucho el aspecto hacia lo que es México yo sé que parece que dice Halloween pero van a meter también a lo mejor en la escenografía en algunos historios la cuestión del día de muertos sí 100% hay un altar de hecho un altar sí ¿y a quién van a recordar ese día? pues yo creo que a ti Garibay a ti ¿cómo se les llaman? las calaveritas ¿qué es nuestra gente? sí en general a todo el mundo la verdad a toda la gente que queremos a todo el mundo es general a los nuestros que ya no están pero también a los de todos ¿tú? yo como mamá sí yo como mamá también yo no yo a la muerte como tal no si me oyen igual ¿no? sí gracias escuchar tu voz bien sí hola buenas días bueno yo a la muerte como tal no creo que sí antes de morir yo creo que a todos ese sufrimiento o ese dolor que el cuerpo tiene antes de siento que eso es a lo que más le podemos tener miedo ¿no? ¿o qué opinan? yo no tengo más miedo a no vivir plenamente que a morir oh how deep qué profundo mamá yo creo que como mamá como dice Daniela por ejemplo mi mayor miedo en mi caso muy personal es este que cuando yo no esté ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo? ¿no? entonces ese es mi mayor miedo entonces mi mayor miedo a morir es ese entonces espero que me den Dios muchísima vida más para poder hacer mi ahorrito y que queden en buenas manos hola chicas en frente no sé si ibas a continuar la pregunta perdón no 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 la respuesta son Miriam Guzmán de Primer Impacto hace ratito mencionabas Federica que no van a hacer reggaetón y justo en este mismo tema del reggaetón lo que sucedió respecto a que en la academia del gran latino pues todos estos reggaetoneros como Jeivar y como Maluma están en contra de que no se ha tomado en cuenta reconocido y bueno después de un comentario que también un contemporáneo de ustedes Ari Morogoy hizo en sus redes sociales acerca de que pues llevan muchos años trabajando dándole gusto a la gente con su música ¿ustedes qué piensan acerca de esta situación? Gracias por ver el video